Ok, people. La importancia de este brainstorm es aumentar los leads, hacer un call to action, mejorar el networking, marketing one to one y sobre todo tener un buen brief. No entiendo. ¿Estoy hablando en chino? A ver, ¿cuál es la parte que no entendiste? Cuando dice lead, networking, call to action, no es más simple que hable en español. Te recuerdo que así hablan los exitosos. Y nosotros queremos ser exitosos. Es que es fundamental para triunfar. Por ejemplo, ¿cómo le dicen ustedes a la hora de colación? ¿Cómo le dicen a la hora de colación? Es que nosotros preferimos seguir diciéndole hora de colación. No se dice así. Hora de colación se dice lunch. La verdad es que no nos gustan mucho esas palabras. Preferimos hablar como personas normales. No recuerdo haber pedido tu feedback. Es que ahí me pierdo. ¿Qué es feedback? Opinión. ¿Y para qué le dice feedback? ¿Por qué no le dice opinión? Desde ahora estás out of project. Vete, ASAP. ¿ASAP? ¿Qué es ASAP, no cacho? AS. SOON. AS POSIBLE. ¿Qué hueá? ¡Estás desvinculado! ¿Qué es desvinculado? Que está despedido, que lo acabo de echar. Ya. Y es mejor decirle desvinculado. Estamos en una oficina, F.A.J. ¿Qué es F.A.J.? For you information. Hagamos un break. En este workshop tipo brunch, les quiero dar algunos tips de vocabulario para mejorar nuestro branding. En Instagram jamás decimos historia, decimos story. No se dice que los dos ganen, se dice win-win. No se le dice el weón que ve las redes. Entonces, el término exacto es Community Manager. Dime algo intelectual. Te voy a hacer un placement. Lo importante en este B2B es lograr un buen engagement. Para eso haremos un tracking dirigido a su target. Habla muy bonito. Hay que trabajar con él. Su idea es una mierda, pero habla hermoso. Hoy estoy con ustedes, el hombre más intelectual del mundo. Hoy estoy con el hype en las nubes. Y como el CEO de esta compañía, les quiero decir que no importan las buenas ideas o hacer el trabajo bien, si no tienes un vocabulario intelectual. ¡Grande CEO! ¡Vin-Win-Win-Win-Win! ¡Damos un escenario! ¡Es muy exitoso! ¡Vin-Win!